Festival de Jóvenes en Foco Si tenés entre 14 y 21 años y te gusta el cine o la fotografía Este festival es para vos ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Encontré todas estas respuestas en www.casatazo.com.ar barra Jóvenes en Foco O buscanos en nuestra página de Facebook Jóvenes en Foco Y acordate que es Tazo con doble S Vení, no te lo pierdas, es tu oportunidad